Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, en primer lugar, pues a la Fundación CREANTA y por haber invitado, en este caso, al Memorial Democrático a hacer esta presentación. Como después tenemos al profesor Borja de Riquer, que es además presidente del Consejo Asesor del Memorial Democrático, pues todos estos minutos que de alguna manera pensaba compartir con ustedes pueden ser completados con su mejor conocimiento y su mejor ciencia. De alguna forma, intentaré circunscribirme mucho a lo que es, creo, el interés de esta jornada, centrado también en el propio cuestionamiento de Memoria Ciudad como centro. De alguna forma, para no presentar exactamente todo lo que estamos haciendo en el Memorial Democrático, pero sí algunas cosas que pueden llevar a reflexión. Esa es precisamente una de las cosas que compartíamos con Lucía hace unos meses y con la Fundación CREANTA en cuanto a la propia reflexión de qué hacer en el centro de memoria. En el centro de memoria, en este caso de Medellín, enlazo, en todo caso, con las palabras de la propia Lucía de esta mañana, y en lo que decía, hablaba de paces en plural. En aquella conversación hablábamos también de memorias en plural y no únicamente de memorias, sino de memorias, de memorias plurales. Eso enlaza con lo que, de alguna manera, conforma también nuestra ley y nuestra misión. De alguna forma, somos institución hermana con el ICIP. También es una creación, es un instituto, una institución pública de la Generalitat de Cataluña autónoma, creada también por ley del Parlamento del año 2007, o sea, prácticamente igual. Y que, de alguna manera, tiene como objetivo o como misión desplegar las políticas públicas de memoria relacionadas, en este caso, con la República, la Guerra Civil, la dictadura franquista, el exilio, la deportación a los campos, la lucha por los derechos humanos en el marco de la dictadura franquista y la lucha por las libertades y, por lo tanto, la transición política hacia la democracia hasta las primeras elecciones democráticas en Cataluña. Entonces, quizás esta sería, incluso, yo empezaría por, casi por, ya ven que aquí introduzco algunas preguntas e introduzco casi una previa, ¿no? Es decir, ¿qué misión tienen los centros de memoria, las instituciones de memoria, bien sean públicas, semipúblicas o privadas, en relación a la ciudad? Porque una de, probablemente, no voy a responder y, a lo mejor, puede ser objeto del diálogo, lo dejo ahí encima de la mesa. Lo que constatamos es que la realidad y las dinámicas, incluso la misión en cuanto a memorias plurales, no es lo mismo en la ciudad de Barcelona que en la ciudad de Granollers, por poner un ejemplo, o en la ciudad de Monistrol o en un pueblo pequeñito de Cataluña. No es lo mismo. Ni la realidad es la misma, ni las personas son las mismas, por supuesto, ni la percepción de cómo debe trabajarse la memoria sobre estos hechos del pasado es la misma. Es evidente que en una gran metrópolis como Barcelona las cuestiones de memoria se viven de una forma muy diferente, de un pequeño pueblecito que todavía recuerdan, y estamos hablando de no una generación, sino dos, tres y hasta cuatro generaciones, que saben en esta panadería no entramos porque sucedió algo en el año 36 y ya no es la persona que vivió esos hechos, sino que a lo mejor es el nieto o el bisnieto que sigue no entrando en esa panadería o sigue no comprando la prensa en ese lugar. Por poner simplemente un ejemplo. Por lo tanto, parto un poco de esa pregunta en abstracto que la dejo un poco en el aire. Enlazo con esto, memorias en plural, y decía como farmacón, hice ya esa intervención justamente en el seminario de posconflicto de Colombia de hace unos meses del propio ICIP y ponía un poco de manera, y esto es ese también concepto del farmacón en su acepción dual. Por lo tanto, la respuesta a la primera pregunta tiene consecuencias. ¿Por qué? Porque una medicina, como sabemos en su acepción original, depende de cómo se administra, puede servir para curar, por decirlo de alguna manera, o para matar. Y por lo tanto, ¿de qué dependerá? Pues depende de la dosis, depende del momento y depende de muchos otros factores, lógicamente, del cuerpo del paciente, o en este caso estamos hablando del contexto, de la ciudad, del pueblo, del lugar, o en este caso, la misión del Memoriales en Cataluña. Y verdades, porque también hablamos en plural, no solo de paces o de memoria, sino también de verdades, en este caso, en la acepción no latina, sino más bien griega, de, y voy a no alargarme con este concepto, de intentar poner al descubierto aquello que ha sido, está oculto o ha sido deliberadamente ocultado. Y eso sucede en Colombia, que, como decía Felipe muy bien, está en situación en que no podemos hablar probablemente, técnicamente, de situación de post-conflicto, sino que estamos todavía en conflicto y con conversaciones de paz en curso y con tres acuerdos de paz, digamos, preacordados. Y es una situación radicalmente diferente a la de Cataluña o España, donde, supuestamente, estamos en una situación ya de democracia, no sé si de transición, de segunda transición, de agotamiento de la primera transición, o de qué situación estamos, pero estamos en una situación de democracia. Ya hablaríamos en otro momento sobre la calidad o la intensidad de esa democracia, después de haber sufrido una guerra civil y una dictadura. Por lo tanto, dos ejes complementarios complejos que hacen todavía más compleja la intervención en el ámbito de la memoria. Es decir, no estamos hablando únicamente de guerra, no estamos hablando únicamente de dictadura, como, por ejemplo, Argentina o Chile, etcétera, etcétera. Estamos hablando de guerra civil, seguida de una dictadura, después de un golpe de Estado fallido. Y acabo con ese concepto al que ha utilizado también Lucía. A lo mejor es más procedente hablar de convivencia que de reconciliación. Y lo utilizaba en esos términos, quizás, Lucía, y yo también lo aprovecho en este sentido, porque eso nos remite, quizás, a la pregunta central, vuelvo a la pregunta central, a la convivencia en el marco de la ciudad. Es decir, y un poco enlazarlo con lo que decía Tika ahora al final, estos retos, no únicamente en cuanto a los militares, a desmovilizar, etcétera, etcétera, sino cómo conviven, en este caso, no sólo perpetradores y víctimas en un mismo espacio, sino un espacio, digamos, social que ha quedado, un tejido social que ha quedado dañado por años de conflicto y de violencia, y no únicamente de guerra, sino de violencia, y no únicamente violencia directa, sino también violencia estructural y violencia cultural. Voy a pasar esto porque sigo con las reflexiones para ir lo más ligero posible. Tenemos aquí, por ejemplo, simplemente para poner gráficamente algunos ejemplos que pueden ayudar, en todo caso, a la reflexión. Este es el mapa de la represión en España, con mucho detalle, pero seguramente todavía tendríamos que entrar con mucho más detalle. Los campos de concentración y los lugares de internamiento que se produjeron en el marco de la guerra civil y en el posterior franquismo. ¿Qué se hace en relación a memoria y esas ciudades, esos lugares donde se produjo eso? ¿Qué intervenciones de memoria se hacen y cuáles deben ser las aproximaciones? ¿Locales, regionales, nacionales, etcétera, etcétera? Y estamos años después, digamos, de acabada la dictadura y todavía tenemos esa pregunta encima de la mesa y con mucho trabajo todavía por delante. Justamente, el Memorial Democrático este año ha centrado su eje en el fin de la guerra civil, el 75 aniversario de la guerra civil, el inicio del exilio, y en la semana que viene, justamente con la vicepresidenta de la Generalitat de Cataluña, que además es presidenta del Memorial Democrático, el presidente de la Diputación de Barcelona y el rector de la Universidad de Barcelona, inauguramos una señalización en un campo de concentración de aquí de Barcelona, volvemos a la ciudad, el campo de concentración en este caso, en relación al campo de concentración de las Llarge Mundet y que de alguna manera enlaza en ese aniversario. Por eso, reitero un poco las preguntas. Aquí no estamos en la ciudad, tenemos al profesor Borja de Riker que puede hablar mucho más en esta materia, pero estamos ante un lugar, un lugar de una memoria concreta todavía pendiente de trabajar, en nuestro país. Podemos entrar en otros ejemplos, pero en nuestro país está todavía pendiente de trabajar sobre un lugar en el que la ley dice que debe ser reinterpretado, precisamente para conocer, para que la gente conozca, eso sirva para que la gente conozca lo que se produjo, como hoy podemos hablar abiertamente de violación de derechos humanos y las personas que fueron obligadas a trabajar en esas circunstancias, los cuerpos que se han trasladado indebidamente y sin información a las víctimas y a sus familiares a un lugar que no es representativo y al menos, para decirlo de forma más objetiva, no es inclusivo en su interpretación. Y por lo tanto, en este caso, es un lugar alejado de la ciudad, pero que todavía tiene connotaciones, digamos, de políticas públicas de memoria, pero, en este caso, parciales o al menos muy diferentes de las que se realizan en democracia. Memoria de ciudad, nuevamente, en este caso, ¿qué hacemos con las desapariciones forzadas y con las fosas comunes que, de alguna manera, están todavía sobre el territorio? Tenemos aquí el mapa de España y tenemos el de Cataluña, donde están censadas toda una serie de fosas, etcétera, etcétera, con un trabajo que todavía está pendiente, no solo de identificación en la forma que sea posible, pero les pondría un ejemplo, ¿no?, un ejemplo en este caso positivo y que yo creo que es, vaya, ilustrativo de cosas que se pueden hacer en ese sentido de memorias incluyentes. En el, perdón, en la fosa común de Cervera, del cementerio de Cervera, hay una intervención realizada, en este caso, de señalización y de dignificación por parte de la Generalitat de Cataluña y que, de alguna forma, establece allí, además de la dignificación del espacio, un lugar donde, de alguna manera, todas las víctimas puedan sentirse reconocidas o dignificadas. Y hay ahí, lo pueden ver, una serie de fichas de todas las personas que están documentadas, que están en esa fosa común, identificadas con su nombre, sus apellidos y la diferente procedencia y el diferente momento del conflicto. Es decir, que hay soldados de diferentes bandos, hay brigadistas internacionales, hay aviadores o soldados, digamos, extranjeros, los alemanes e italianos que intervinieron en los bombardeos, hay ejecutados del franquismo, etcétera, etcétera, y eso está identificado y dignificado el espacio de esta forma. Y se hace anualmente, en este caso, una ceremonia conjunta de todos los familiares de las víctimas, de todas las víctimas, que en muchos casos, lógicamente, no coinciden ni en las visiones ni en las percepciones de la memoria, pero que en este caso han sido capaces de hacerlo, a diferencia de otros lugares de Cataluña, hacerlo de forma conjunta y convivencialmente. También en el espacio de memorias y ciudad, estas son fotografías ya relacionadas con un periodo más cercano, digamos, de la dictadura, pero no por ello con menos actualidad. Y estamos viendo estos días, precisamente, y no me alargaré, pero podríamos explicarlo con más detalle o en el intercambio lo podemos hacer, en relación a la querella argentina, es decir, al proceso de justicia universal, ante la imposibilidad de investigar los crímenes del franquismo y de la guerra civil en España por los tribunales españoles, después del intento que hubo por el juez Garzón, se presentó en el año 2010 una querella que ha sido ampliada en Argentina, en aplicación del mismo principio de justicia universal, por los cuales los tribunales españoles habían sido pioneros en esa aplicación. Y en estos días estamos viendo, como en la prensa y en los medios de comunicación, como esas 20 órdenes de arresto internacionales emitidas por la juez Servini italiana en relación a seis exministros franquistas, jueces, etcétera, policías, abogados, etcétera, etcétera, pues se está debatiendo justamente la cuestión de la amnistía que fue reclamada, para hacer memoria, básicamente en las calles, en las calles de las ciudades y que de alguna forma tienen actualidad en este momento. Lo pongo simplemente a efectos ilustrativos, aquí hago el paralelismo entre dos portadas de diarios, en este caso del año 77 de La Vanguardia y actual, son fotografías del año 2012, en relación a este caso a los derechos de los pueblos y al debate que tenemos en este momento incorporado, debate en todo caso social, político, económico, en relación a la situación actual, pero que proviene, en este caso cuando hablamos también de memorias y de ciudad, proviene de este periodo y de estos cuestionamientos y del ordenamiento territorial, etcétera, etcétera, del Estado. Sería ahora muy largo hablar un poco de este eje y de los diferentes ejes, digamos, de justicia transicional que pueden y deben utilizarse, digamos, en este espacio, pero para volver a ir a la ciudad y a los espacios en concreto y a las memorias en concreto, en este caso el memorial, una de las iniciativas que lleva a cabo es una red de espacios de memoria con señalizaciones específicas explicando qué sucedió en ese lugar en concreto y estamos hablando de refugios antiaéreos, de trincheras, de itinerarios, de senderos, de bancos de sangre, de, en fin, de muchos espacios diferentes y que de alguna manera reactualizan esa primera pregunta con la que empezaba mi intervención, qué memorias, de qué manera y en qué espacios y de qué forma se hace en estas ciudades. Lo cierto es que muchos de estos espacios de memoria utilizan justamente esos espacios de memoria para trabajar la memoria en el espacio ciudadano. Pongo el ejemplo de esta tarde mismo que voy a hacer una conferencia en el espacio de memoria de Reus donde tenemos en este momento una exposición denominada precisamente Cataluña en Transición que se centra en el periodo del año 71 al año 80, es decir, la transición de la dictadura a la democracia particularmente en Cataluña. Bueno, pues el propio espacio en la propia ciudad utiliza el espacio de memoria una exposición específica en este caso del Memorial Democratic para establecer un diálogo, un debate, una difusión sobre esos espacios de memoria. Y esos son espacios que muestro de diferentes intervenciones y señalizaciones que se rehacen, que se hacen en el marco de la ciudad y ese debate sobre cómo tratar las memorias en la propia ciudad. O el Museo del Exili que es una parte de la red de espacios de memoria, en este caso específicamente utilizado, ya que Tica también hablaba de este importante proyecto que se está estudiando y se está explorando en relación al exilio en deducción a Colombia. este año conmemorado es justamente el 75 aniversario del exilio republicano donde más de medio millón de personas salieron hace 75 años por estos mismos lugares y esta misma carretera en la que hoy está este museo o el Museo de la Batalla del Ebro de Corvera y por lo tanto en este caso estamos hablando también de un museo integrado en una ciudad en un espacio correspondiente que está relacionado con otros espacios de memoria. Y para ir acabando esas intervenciones y enlazando con las palabras de Lucía en relación a la finalidad pedagógica pues lógicamente y como Tica también ha resaltado las actividades pedagógicas y la finalidad pedagógica del ICIP pues lógicamente en el Memorial Democrático también tenemos esa vocación y además lo intentamos hacer de forma en que no sean los jóvenes o los alumnos o los estudiantes los receptores por decirlo de alguna manera de memoria sino que sean los coautores de memorias justamente este año vamos a sacar un premio de investigación del premio de recerca para estudiantes de bachillerato a nivel de toda Cataluña pero aquí podemos ver en este acto donde ellos trabajan el propio acto de memoria y utilizan los trabajos que han realizado en clase para de alguna manera mostrarlos y trabajarlos entre ellos en este caso en el espacio público lo hacíamos en este caso en la plaza de Felipe Neri en conmemoración del 75 aniversario de los bombardeos sistemáticos contra la población civil donde muchas víctimas en este caso fueron niños que estaban albergados en la iglesia que todavía pueden verse las señas después tenemos digamos el banco audiovisual que sería otro espacio para trabajar y eso me permite al menos para acabar explicando que justamente estamos preparando para instalarnos en el medio de la ciudad es decir un poquito más abajo de donde está el CCCB en la calle P de la Creu en las próximas semanas el memorial democrático que estaba simplemente en unas oficinas en una cuarta planta pues estaremos en el centro de la ciudad en este núcleo cultural potente de Barcelona cinco minutos de la plaza Cataluña y por lo tanto para acceso de toda Cataluña a pie de calle y al servicio con la voluntad precisamente de intentar responder a esa pregunta que se realizaba de cómo aproximarnos a esas memorias plurales en el ámbito de la ciudad y en este caso simplemente hago referencia porque lo pueden ver en la página web del Memorial Democratic pues pueden ver en este caso el diálogo a partir de este vídeo de 18 minutos tiempos de memoria en el que de alguna manera personajes reales que vivieron los hechos dialogan de alguna forma con los espacios donde se produjeron los hechos y con personas de actualidad que de alguna manera tienen una cierta relevancia con el fin de en última instancia acabar de presentar o de reflexionar sobre ese mismo espacio pero bueno yo creo que en última instancia lo que va a ser más interesante es el intercambio de lo que a ustedes les pueda interesar y a partir de aquí estamos a su disposición muchas gracias gracias a todos y a todos los que se han desplazado y a las que se han desplazado Gracias.